Estamos a la expectativa, como lo he venido diciendo, estamos a la expectativa positiva de esta conferencia internacional que propuso el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Bueno, creo que el elemento más importante de esta conferencia que ha convocado el presidente Petro tiene que ver con probar si en lo que se ha denominado la llamada comunidad internacional no van a sucumbir, como han hecho en otras oportunidades, a la ambivalencia. A un discurso donde dicen que apoyan el diálogo entre venezolanos, pero en sus ejecutorías actúan de manera completamente diferente. El día 26 de noviembre del año 2022, Venezuela firmó con una facción de la oposición autodenominada Plataforma Unitaria, un acuerdo social por 3.200 millones de dólares para la inversión social, para la salud, para la educación, para la mitigación de riesgo, para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional de Venezuela. Le firmamos ítem por ítem y el dinero, a través de un fondo que administraría Naciones Unidas, se iba a obtener de la recuperación de los activos ilegalmente retenidos por instituciones financieras, ilegalmente retenidos por gobiernos extranjeros. Lo firmamos. ¿Qué pasó? No habían pasado cuatro días para que el que funge, el embajador de Narnia en Bogotá, el señor Jimmy Story, a través de sus abogados envíe una carta a Naciones Unidas prohibiendo que ese fondo social se instaurara. Es decir, un acuerdo firmado fue rápidamente violado. Violado. Boycoteado por el gobierno de Estados Unidos. Completamente. Por este nefasto personaje llamado Jimmy Story que tanto daño le ha hecho a la relación entre Estados Unidos y Venezuela y tanto daño le ha hecho a Venezuela y a la oposición también. Así es. Una especie de procónsul, se cree él. Presidente Gustavo Petro, canciller Álvaro Leiva, representantes de los 20 gobiernos que van a esta conferencia internacional por la soberanía y la paz de Venezuela en Bogotá. Si alguien de ustedes quiere, aspira que las negociaciones políticas entre este sector minoritario de la oposición, llamada la plataforma unitaria, y el gobierno bolivariano y chavista de Venezuela vuelvan a México, solamente tienen que hacer algo. En el comunicado oficial que ustedes aprueben pongan la exigencia de que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica deposite los 3.200 millones de dólares secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social firmado en México en noviembre. Sencillito como es. Una vez que depositen, vamos a México otra vez. Requisito sine qua non. Si no hay cumplimiento del Acuerdo de México, olvídense de ese camino. Olvídense. Estamos hablando de injusticia. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.